Saludamos a toda la dirigencia política del Estado de Aragua, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los partidos del gran polo patriótico, a las fuerzas sociales, a las fuerzas revolucionarias, a todos nuestros saludos, hoy, luego de 24 horas... ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Esta campanera va a caer! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Esta campanera va a caer! La asamblea está como el referéndum, ya rodaron. Decía que luego de haber conocido el día de ayer... ¡Ya cayó! Decía que luego de haber conocido el día de ayer... una histórica sentencia que detiene y rezarse el megafraude que esta derecha pretendía hacer de un derecho constitucional. Enhorabuena a un tribunal de aquí de Aragua... dictó la nulidad de ese proceso... y le ordena además, hay que decirlo, que no se inicie ningún otro proceso... hasta dar con los responsables del fraude... ¡No puede haber delito sin delincuentes! ¡Ahora la justicia tiene que alcanzar a los que engañaron, manipularon y cometieron tamaña estafa... contra nuestra constitución, contra nuestro pueblo y la paz de la República! ¡El pueblo chavista exige justicia! Por eso nosotros el día de hoy hemos salido a la calle aquí en Maracay... para respaldar esta decisión judicial... que viene a reivindicar nuestra posición inicial... lo dijimos desde un comienzo... si ellos quieren invocar la constitución... y un derecho previsto en la constitución... deben respetar las reglas del juego... ya no nos vamos a calar más... a esta derecha fraudulenta... que sigue engañando al pueblo venezolano... ya basta... que esta cúpula... de dirigentes corruptos... sigan manoseando la constitución como les da la gana... por eso... enhorabuena... que el mundo lo sepa... aquí está el pueblo... de Chávez... el pueblo de Bolívar... en la calle... para hacer valer también nuestros derechos... por eso... queridos compatriotas... es importante... que tengamos los argumentos... oigan bien... oigan bien... es importante... que tengamos los argumentos... para derrotarlos... con la verdad... primero... ese referéndum... lo convocaron... a destiempo... y pretendían... pretendían... atropellar el procedimiento... solamente porque ellos les daban la gana... sin respetar la constitución... en segundo lugar... cometieron... el más atroz... detestable fraude... que haya conocido la historia democrática... hoy yo les decía a unos periodistas... colombianos... saludamos a todo el pueblo colombiano... y hacemos votos por la paz de Colombia... yo les decía... que hubiese ocurrido... si hubiesen aparecido... 10 mil muertos... votando en el plebiscito reciente... que se hizo allá... en el referéndum reciente... que hubiese ocurrido... si más de... un millón de firmas... no fueron convalidadas... por eso... por eso... ellos... quieren seguir mintiendo... y manipulando... a nuestro pueblo... y yo les decía... oigan... yo les decía... eso está como el cuento... del que... vendes 300 carros... 100 de los carros son robados... y resulta que nada más es culpable... el vendedor... y los 100 carros robados... quedan a los que lo pagaron... el delito... se cometió... y el delito... tiene que ser castigado... y tiene que ser castigados... los responsables... que llevaron... ese proceso... a nivel nacional... por delincuentes... ahora... cuál es nuestra tarea... oigan... compatriotas... cuál es nuestra tarea... fundamental... en esta circunstancia... en estos tiempos... en primer lugar... la unidad... de la fuerza revolucionaria... del chavismo... unidad... decía Dios dado... y siempre... lo repite... esta derecha... subestima... al pueblo chavista... nos desprecian... ellos no saben... el talante... combativo... y de lucha... que tiene... las fuerzas chavistas... no saben... y en segundo lugar... unidad... en segundo lugar... movilización... ya están amenazando de nuevo... con... las guarimbas... con crear... focos de disturbio... con llenar... de terror... las calles... de Venezuela... se acabó... la tolerancia... a la violencia... si hay violencia... les responderemos... con la fuerza... del amor chavista... ya basta... no vamos a aceptar... que nos sigan... sembrando... de muerte... y de violencia... las calles de Venezuela... movilización... unidad... tercer lugar... conciencia política... de lo que tenemos que hacer... cada uno de nosotros... desde los militantes de base... hasta la dirigencia... todos tenemos... ahora... mayor compromiso... en hacer... lo que nos corresponde hacer... hacerlo bien... hacerlo muy bien... tenemos que demostrar... nuestra capacidad... nuestra eficiencia... nuestra calidad... revolucionaria... en el ejercicio... del cargo que ocupemos... o de la tarea revolucionaria... que nos corresponde hacer... por eso... mucha conciencia... hermanos... hermanas... yo me siento orgulloso... y se lo digo a Dios dado... yo me siento orgulloso... profundamente orgulloso... que sea Aragua... el primer estado... que alzó ayer... la bandera... de la justicia... no podía ser de otra manera... no podía ser de otra manera... no podía ser de otra manera... si preguntan por Aragua... Aragua está en la calle... volando a mi corazón... les decía... les decía... que no podía ser de otra manera... tenía que ser aquí en Aragua... donde se diera el primer paso... para restituir... el derecho constitucional... que esta... oposición fascista... pretendía pisotear... aquí en Aragua... logramos... ese gran objetivo... y digo más... aquí en Aragua... tenemos una deuda... inmensa... con la historia... tenemos una deuda inmensa... con el pueblo... porque aquí muchos de ellos... me refiero a la oposición... Dios dado... dicen... que nosotros... no nos queremos contar... porque supuestamente... no nos interesa... o les tenemos miedo... nosotros les respondemos... lo siguiente... primero... sean ustedes... demócratas... y jueguen limpio a la democracia... y vuelvan a recoger las firmas... para ver... si es que tienen... la firma... para nosotros medirnos... en segundo lugar... en segundo lugar... en segundo lugar... en segundo lugar... si llegasen... aunque sabemos... que esta derecha... es incapaz... es... ineficiente... es... mañosa... es... tracalera... miren... uno agarra el código penal... y lo lanza... donde cae... es un delito... imputable... a cualquier dirigente... de esta oposición... corrupta... todos son un atajo... de bandidos... ahora... cuando llegue el momento... a medirnos... y que ellos... hayan cumplido... con la constitución... no me refiero a referéndum... ya eso lo damos por muerto... referéndum no hay... pero... cuando nos toque... compatriotas... el próximo compromiso electoral... para cualquier elección popular... sepan... que aquí en Aragua... nos vamos a reivindicar... con el legado de Chávez... y con nuestra historia... es una deuda... hermanos... hermanas... así que... quiero... de inmediato... cederle la palabra... a un hermano de la vida... a un hermano... y lo digo públicamente... para que la derecha... se muera... de la rechera... Diosdado... Diosdado... es uno de esos hombres... como lo decía el comandante Chávez... un punto... otro punto... y una línea recta... un hombre... leal... con el pueblo... leal... con la revolución... y que además... y que además... ¡¿Losdado? ¡Losdado! ¡El pueblo está contigo! ¡Losdado! ¡El pueblo está contigo! ¡Losdado! ¡El pueblo está contigo! ¡Losdado! Además, digan de Dios dado lo que les dé la gana, pero no van a hacer retroceder a este hombre que está hecho de la sangre de los libertadores de esta patria. No nació, no nació el día de los cobardes precisamente con ustedes. Así que, muéranse la rechera. Y nosotros seguiremos, junto al pueblo, respiados para seguir construyendo la patria de Chávez, independencia y patria socialista. ¡Viva el agua! ¡Viva Chávez! ¡Que viva Nicolás! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Dejo con ustedes a Dios dado cabello!